Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos aquí de sábado de tranquis y estamos con la típica limpieza de la habitación y de la casa y me he encontrado con una cosa que llevo queriendo enseñaros casi 5 meses, pero que se me acaba olvidando y digo, bueno, pues ya va siendo el momento de que lo veáis. Entonces, todos los fans de SEGA y muchos fans de videojuegos y tal, os va a gustar, seguro que os va a gustar y bueno, vamos a ello. Se trata de esto. Sí, señores, es un powerbank, es un... ¿cómo se dice en castellano powerbank, Carolina? Una batería externa, que no me salía, con forma de una Saturn, con forma de una Saturn. Ahora la vamos a ver en todo lo que incluye y cómo es, pero os quiero contar un poquito la historia de por qué la compré. Estábamos en Japón en las pasadas navidades y nos cogió en Tokio el año nuevo y estábamos buscando regalos para... para mí y para Carolina de Reyes y nos dejamos olvidado una bolsa con un montón de cartas de Dragon Ball Heroes para mí y para mi amigo Javi y para Carolina un Godzilla, que sabía comprar una figura súper chula. Creo que fue en Mandarake o en Jungle, en una de esas tiendas y cuando llegamos al hotel nos dimos cuenta que nos faltaba esa bolsa. Llevamos dos o tres bolsas, pero yo creía que las habían metido una dentro de otra. Entonces nos dimos cuenta de que no. Volvimos porque todavía no habían cerrado todas las tiendas y empezamos a preguntar, a preguntar, a preguntar y nos dio tiempo a preguntar muy pocas, una o dos y tal y nadie sabía nada. Entonces estuvimos toda la noche ahí súper jodidos y tal y al final, al día siguiente hicimos todo el recorrido a la inversa que lo pensábamos, dónde nos lo podíamos haber dejado y tal y resulta que fue en el Potato, fue en el Super Potato. Habíamos ido a comprar dos encargos, un Burning Angels y un Mitsubakua de Evoking y algunos juegos para mí. Entonces todo para teques que me faltaban. Y cuando fui a pagar, pues dejé la bolsa en el suelo y nos fuimos. Entonces cuando les fuimos y les preguntamos que estaba ahí la bolsa, súper agradecidos, súper felices, porque fue un poquito drama y tal. Y lo primero que tenían a la izquierda, que ya le habíamos echado la mano a ellos, ya le habíamos visto, era esto de Tommo, de Sega Saturn, el fabricante de la Neojo X-Sugol y tal. Y la cogí y le dije, por favor, cóbramelo. Así como de agradecimiento. Y la verdad es que tenemos un powerband muy chulo que me regaló mi amigo Fermín y que es el que usamos. Entonces este, pues por eso no lo habían abierto. Así que ahí queda la historia de esta fricada y ahora vamos a verla a ver qué os parece. Bueno, pues aquí lo tenéis. Con ese símbolo, ese logo de Sega Saturn, esa licencia que da Sega del producto. Sí, aquí vemos, nos explican que tiene todos los... basados todos los controles de calidad, los protocolos que utiliza para funcionar y detectar los dispositivos. Tiene dos salidas de 3,1 amperios máximo. Se puede utilizar en smartphones, en tablets, consolas portátiles, en MP3, MP4, GPS, en cámaras. Es de 9.000 amperios, miliamperios. Y aquí pues podéis ver que el powerband es esto y luego viene con una carcasita, ¿no? Bueno, un montón. Es una carcasa de silicona y aquí pues veis que tienen las dos entradas, que viene una fundita, el indicador de LED, de la capacidad que tienen, 5 voltios mínimo, etcétera, etcétera, las dimensiones. Está diseñado y distribuido por Tommo. Aquí podéis entrar a la página web, tommo.co.jp y tiene licencia de Sega. Está hecho por Magic Pro, ¿eh? Que eran los que hacían las tarjetas, las memory stick de la PSP. Vamos a abrirla, a ver. Por fin, Carolina, ahora si quieres la ves. No me acuerdo, creo que era de la NES. Vamos a abrir esto. Ah, que había otro plástico aquí. Bueno, ya casi me lo cargo. Muy típico esto. Costó, creo que fueron 3.200 yenes, que al cambio eran unos 24 euros, así que está bastante guay. 25. Por aquí tenemos la garantía de Tommo, que viene todo en japonés. Aquí supongo que vendrán unas instrucciones. Ah, no, bueno, sí vienen las instrucciones y la fundita, que es un poquito diferente a la que vienen las fotos, porque esto es en azul clarito. Y aquí, a ver, el cable. Viene un cable de color rojo y un cable de color blanco. Y vienen un micro USB y un mini USB. O sea, esto está guay, ¿eh? El micro USB es de estos que están sacando últimamente, que parecen una faja de toda la vida, un bus. Y el mini USB es un cable normal. La calidad, pues, no es que sean los mejores cables del mundo por el tacto y el acabado, pero ahí están. Y bueno, vamos a pasar directamente a ver el power bank. No sé si esto tendrá batería o no tendrá batería. Aquí tiene una pegatina que la podemos quitar o no. No pesa mucho. No pesa mucho para lo que es. Ahí veis el logo de SEGA. Y los dos. Los dos, como lo diré. Joder. Las entradas y... Joder, entra un poquito justo, por cierto. No sé si tengo aquí para cargar algo. No parece. ¿Me puede estar en el móvil, Carolina? ¿Eh? Y bueno, aquí tenéis la funda, que mola un montón. Lo mejor de todo es la funda de silicona, que es de SEGA, aquí para la entrada de los cartuchos y tal. Fijaros por el lado. Bueno, ahora la acabamos de ver. Vamos a enchufarlo, a ver si esto tuviera algo de batería, cosa que dudo. Porque ha venido en un avión muy alto. No, esto está más muerto que sin silla. Y bueno, en la fundita, mola un montón. Está muy chula, tiene así el aspecto de la Saturn. Y bueno, vamos a ponerlo aquí, a ver. Se podría usar en un iPhone o cosas de esas. Tengo que cargar, que lo mismo explota. Aquí también pone lo de Input, Output y tal. Vamos a ver. No hubiera quedado más bonito, si se hubiera visto el dibujo por debajo. Sí, la verdad es que no está muy bien diseñado. Bueno. Pero bueno, mola. De tamaño como un Samsung Galaxy S5, pues fijaros, es más gordito, pero es más corto. Mola un montón. Mola. Vamos a ponerla a cargar. Pues poco más. Esto ha sido, no sé si lo podéis comprar por Internet, porque ya sabéis las limitaciones que tienen. El tema de las baterías, por culpa de los chinos y la mierda que venden. Ahí se enciende, con cuatro pilotitos y ahí parece que está cargando. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Un abrazo chavales, hasta luego. Adiós.